Continuidad de una función F de X es continua En X sub 0, sí Existe el límite cuando X tiende a X sub 0 por la izquierda de F de X Existe el límite cuando X tiende a X sub 0 por la derecha de F de X Existe F de X sub 0 y los tres son iguales Esa es la definición y en el ejercicio la tenéis que poner Voy a ver cuando una función es continua Por ejemplo, esta función En 2 es continua ¿Por qué? Porque conforme se acerca 2 por la izquierda Se acerca 4 en I ¿Lo veis o no? Conforme se acerca 2 por aquí Se acerca 4 por aquí ¿Vale? Por aquí también Conforme se acerca 2 por aquí por la derecha Se acerca 4 por aquí Y además está definida aquí Y vale 4 Si las tres cosas valen lo mismo Es continua En ese punto Yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel ¿Vale? En ese y en todo Ahora, por ejemplo, esta Esta criatura del ceño El que es la función Se le ha ido la perola Y la función es así Esa función no es continua ¿Por qué? Pone que esto fuera 1, 2, 3 y 4 Porque por la izquierda se acerca 2 Y por la derecha se acerca 4 ¿Lo veis o no? Por la izquierda vale 2 Bueno, 1 y pico Y por la derecha se acerca 4 No es continua Tengo que levantar el lápiz del papel ¿Lo veis o no? Y luego hay funciones A mala leche Que tienen un hueco Simplemente tienen un hueco Tampoco son continuos Si, los límites son iguales Pero la función no está definida Porque el que se ha dejado un hueco